Y es momento en pantalla libre de hablar de tenencia responsable de mascotas como lo hacemos habitualmente los días lunes. En este caso contamos con la presencia de la médica veterinaria Estela Maris Oberto. Ella es la directora de zoonosis del EDECOM de la Municipalidad de Río Cuarto. Bienvenida Estela Maris, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días, hay muchas actividades que lleva adelante la municipalidad. Sobre tres ejes fundamentales están trabajando. ¿Cuáles son esos ejes? Así es, los ejes serían la concientización para la tenencia responsable de mascotas. Eso es lo que queremos transmitir a la población. El otro eje sería la castración y el retiro o rescate de animales en la vía pública en base a las denuncias que tenemos. La concientización específicamente, ¿cómo la están abordando? Semanalmente se dan charlas de tenencia responsable de animales. Esto se trabaja en conjunto con el área de educación del EDECOM, de educación vial. Se le transmite a la gente el por qué debe ser responsable. ¿Qué significa la tenencia responsable de un animal al adquirir, al adoptar una mascota? ¿Los cuidados básicos del animal? ¿Qué legislación vigente tenemos hoy en la ciudad? ¿Cómo podemos evitar las crías indeseadas, el nacimiento de crías indeseadas? ¿Trabajan con los chicos en las escuelas primarias también? Así es, se trabaja con... Es fundamental eso, ¿no? Es lo más importante. Sabemos que los niños van a ser los que generen los cambios de conducta en la población. Esto es con el tiempo, pero se trabaja con los alumnos de la primaria. Es a largo plazo eso. Es verdad. Pero fundamental. Sí. Otro de los ejes, nos decías Estela Maris, tiene que ver con la castración, la necesidad de un castrador móvil, bueno, formó parte del presupuesto participativo, de hecho fue el proyecto que recibió más votos. Así es. Bueno, hoy ya es una realidad en la ciudad. Así es. Está el centro móvil, el centro fijo que tenemos en Sadicarno 48, donde la gente puede adquirir por teléfono el turno, llevar su mascota a castrar. Y hoy en día tenemos dos castradores móviles que están en los barrios. Les llevamos el servicio a la puerta de los vecinos para que puedan castrar sus animales y evitar lo que estábamos diciendo recién, el nacimiento de crías indeseadas, los perros maltratados y abandonados en la vía pública y la superpoblación canina, por supuesto. Estos dos ejes de los que hemos hablado van de la mano porque lo abordamos nosotros habitualmente en este espacio en el programa. Hay todavía preconceptos respecto a cuándo castrar, a qué animal castrar, cuál no, las hembras sí, los machos no. Y bueno, también va de la mano esto de educar para desmitificar, para que no se espera que tengan una cría, no se espera el primer celo para llevarlos al castrador. Así es. Para eso la concientización y dar de baja estos mitos, tiene que tener una cría, primero tiene que tener un celo, los machos no, sí las hembras, todavía existe eso. Pero bueno, tenemos muy buena respuesta de la gente cuando vamos a las vecinales, estamos trabajando el móvil, se instala una semana en la vecinal, trabajamos en conjunto, esto es re importante, el Estado solo no puede hacer nada. Tiene que trabajar en conjunto con la comunidad y también con las ONG, con la universidad, con ustedes, tenemos trabajos, investigaciones que estamos haciendo con la universidad, así que sí es necesario el trabajo de, el compromiso de todos. Y otro de los ejes que planteabas tiene que ver con el rescate de los animales que están en la calle. Esto es por denuncias, los animales que son mordedores, las perras que están en celo, que generan ruidos molestos, en general son perros comunitarios que se localizan en algún sector y empiezan a generar incomodidades a los vecinos. El animal se retira, los llevamos a las instalaciones municipales, el corralón y a la quinta, un centro de reinserción. Se los vacuna, los desparasitamos, castramos, todos los animales se castran, se le hace un chequeo sanitario y luego ingresan a un programa de adopción, que siempre haremos una adopción responsable. Esto se trabaja con las sociedades protectoras. Se hace un chequeo del domicilio, qué perro es que necesita la familia, si hay niño, si es un anciano, también se lo selecciona por carácter. Entonces, eso es lo que queremos, que la adopción sea responsable, que el animal no sea abandonado nuevamente en la vía pública. Se le brinda un acompañamiento y un asesoramiento a la familia que muestre interés en adoptar la mascota. Así es. Hay gente que quiere un animal para compañía, otro quiere un animal para guarda o para un anciano y bueno, se hace un chequeo de la familia y del domicilio. Porque a veces no van de la mano lo que queremos con lo que efectivamente podemos, de acuerdo al espacio que disponemos, el tipo de familia también que compone nuestro hogar. Exactamente. Se hace un control de las enfermedades, estudios para prevenir las enfermedades que son zoonóticas, que comparten los animales con el hombre. Así que, bueno, creo que se está trabajando mucho. Es una problemática que vamos a ver los resultados con el tiempo y sí o sí necesitamos la colaboración de la gente porque podemos tener una perra castrada pero sigue estando en la vía pública. Otro mito que la gente cree es que el animal necesita esos paseos en la vía pública, estar a salir, sí lo necesita, pero debe ir acompañado con el dueño, con collar, con correa y retirar la materia fecal de la vía pública. Salir con una palita y una bolsa. Eso se le transmite a los niños. Las nuevas generaciones van asimilando esto, ¿no? Es así. De a poquito. Es tremendo. Y lo reproducen en los hogares que, bueno, son ellos los que terminan siendo educadores. De sus padres, de los hermanos mayores. Así es. Hemos visto respuestas de los niños, de niños de 7 años que se digan, mamá, vamos a castrar, yo no quiero matar los gatitos cuando nazcan, no quiero tirarlos. Así que sí es muy buena la respuesta de los niños. También imagino que se trabaja en esto de generar conciencia de priorizar o por lo menos considerar la posibilidad de adoptar una mascota antes que comprarla. Sí, se transmite eso. Digo, porque rescatando tantos animales de la calle con esta superpoblación que hay, el esfuerzo que demanda de parte del Estado y de toda la sociedad poder mantenerlos. Exacto, sí. Y pudiendo llevarlo y ofrecerle un hogar a cada uno de ellos. Es así. Además, los perros de la calle tienen un carácter especial. Enseguida se adaptan al domicilio. Son perros muy fieles. Nosotros les hacemos el control sanitario. Y vos adquirís un adulto, nosotros trabajamos con los adultos, un perro que ya pasó toda la etapa de las enfermedades del cachorro. Así que, y como te decía, se seleccionan por carácter, qué es lo que necesita la gente adoptar. Así que las adopciones son buenas. Hemos hecho la semana pasada un número importante. Siete adopciones en una semana es importantísimo. Cuando antes era un cuello de botella, o sea, era juntar perros en el centro. Hoy se han movido. Así que vemos también respuesta en eso de la gente. Bueno, habla de la educación. Está de poquito, está granito de arena que se va sumando a distintos lugares. Bueno, se están obteniendo los frutos. Celebramos que sea así. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias por el trabajo que llevan adelante. Nosotros seguimos con el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!